Ahora me toca estar en la otra parte como profesor y yo creo que para toda persona que quiera ser director deportivo el curso le va a aportar muchas cosas. Cada vez se va conociendo y reconociendo más la importancia del director deportivo y yo creo que en España las cosas han ido cambiando y ahora casi todos los equipos disponen de un director deportivo y de un director deportivo que en la mayoría de los casos toma las decisiones que corresponden a materia de fichajes, de incorporaciones, de todo lo que corresponde al ámbito deportivo del club. Y al final el entrenador es el que decide a quien pone, a quien no pone pero bueno yo creo que desde la cordura, un poco desde la normalidad se puede llevar aunque es cierto que hay determinados momentos que chocan esos intereses pero bueno eso es normal como en cualquier otra profesión.